Se tratará de una película, la de César Cravioto sería uno de los senadores más temidos del oeste, en el sentido de que cuando subes, subes con conocimiento de causa. Hablar, por ejemplo, también de otro tema que ha llevado a los límites de la hipocresía más grosera a la oposición, el del cártel inmobiliario. César, tú estuviste en el gobierno de la Ciudad de México, tú tuviste un papel fundamental y sabes quiénes son y lo que han estado haciendo. Y todavía tienen el descaro de decirse perseguidos políticos en esta oposición. Como diría mi buen amigo Antonio Antonio Ruiz, la peor generación del PAN, sobre todo en el PAN, la hipocresía, César. Sí, son unos bribones, son unos bribones. Mira, cuando yo fui el coordinador de los diputados de Morena aquí en la Ciudad de México del 2015 al 2018, sinceramente me sorprendí como el gran tema que nos planteaba la sociedad era el tema de las tantas construcciones irregulares. La sociedad, los empresarios, la corrupción en las alcaldías o delegaciones todavía de aquel entonces. Y la verdad es que el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue cómplice, fue responsable de lo que ocurrió. Y hicieron desde ahí una gran alianza entre el PRD, que gobernaba la ciudad y varias alcaldías, y el PAN, que también gobernaba otras alcaldías. Pero desde ese momento empezamos a jalar la hebra para ver todas las irresponsabilidades que había. Me acuerdo, por ejemplo, con la hoy secretaria general del partido y que era compañera diputada mía, Citlali, paramos unas obras en Iztacalco con el alcalde de Azcapotzalco, que era de Morena, Pablo Montezuma Barragán, paramos otras obras irregulares. Y la doctora Claudia Sheinbaum, que era la alcaldesa, la jefa delegacional en Tlalpan, paró varias obras irregulares. O sea, donde gobernó Morena, en aquel primer trienio empezamos a parar y a ponerle un alto a esta vorágine del negocio entre políticos y constructores que verdaderamente le dieron al traste. Pero lo que ha investigado la fiscalía estos años verdaderamente es espeluznante. Más de 800 inmuebles que tienen irregularidades, departamentos que no se debieron de haber construido, se construyeron. Además de que esto es inmoral y es ilegal, le afecta a la sociedad. Porque imagínate tantos inmuebles irregulares. Pues eso que genera falta de agua, vialidades congestionadas, más problemas de contaminación, más problemas o saturación de basura, problemas en los servicios públicos, hasta más inseguridad. Entonces, no solo es, y por supuesto que es el combate a la corrupción, pero también es el defender a los ciudadanos porque, insisto, esta vorágine de construcciones, 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 pues está generando peor calidad de vida para la gente. De hecho, es más, te voy a dar a ti una primicia. No te voy a decir el tema, pero cuando me invites, yo creo que en una semana, en un par de semanas, estamos listos con vecinos de Benito Juárez que van a denunciar otros casos de corrupción inmobiliaria. Pero no me creas a mí que estoy en la política, que estoy en Morena. Te voy a poner a los vecinos para que los vecinos te platiquen sus historias de terror con estas alcaldías, porque todavía el corrupto del alcalde de Benito Juárez Taboada se dice perseguido y casi, casi se quiere deslindar. Bueno, fueron las administraciones anteriores. No, en esta administración, en la actual, después de todo el escándalo que hay, de todo lo que ha salido, siguen haciendo negocios, siguen priorizando la corrupción inmobiliaria en lugar de priorizar el bien de quienes ya habitan la Benito Juárez. Entonces, se le está cayendo el teatrito a pedazos, porque no es un funcionario, es una red. Porque si fuera un funcionario, nadie está exento que haya un funcionario de cualquier partido político que cometa una ilegalidad. Nadie. Pero esto no es el caso de un funcionario. Es como lo de García Luna, que no es el caso de un funcionario. Es toda una red. En el caso del cártel inmobiliario, es toda una red organizada para delinquir. En eso se convirtió el pan de la Ciudad de México. Y ahora han salido otros casos, como ya también hay un cártel inmobiliario en Coahuila, que justamente encabeza el candidato del PRI y también del Estado de México. Ni se diga lo que trae de irregularidad en las obras. O sea, parece que esto cundió en todo el país. Y los políticos de estos partidos los están ahí, buscan posiciones, pues para poderle dar manga ancha a la corrupción. Pero se le está acabando. Aunque se digan perseguidos políticos, la firmeza de la fiscal en la Ciudad de México, Ernestina Rodón, es para quitarse el sombrero. Y qué bueno que está avanzando, aunque le peguen, aunque le saquen videos de fiestas, aunque haya una campaña de desprestigio en su contra, mis respetos, mi solidaridad y mi respaldo a la fiscal Ernestina Rodón.